...y hubo eso... ...y sus pruebas... 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 ...eso nos da casi una densidad... ...por médico de casi... ...cada 100 hemos graduado en Cuba... ...más de 28.000 médicos extranjeros... ...en muchos países... ...en este mismo instante... ...tiene relaciones de colaboración... ...médica... ...con más de 96 países... ...y para los pacientes diabéticos... ...trabajamos con el hospital número 1... ...con muy buenos resultados... ...y para los pacientes diabéticos... ...entrar otros dos productos... ...es un producto contra... ...la crisis de hemorroides... ...de hemorroides... ...y para los pacientes diabéticos... ...y para los pacientes diabéticos... ...y para los pacientes diabéticos...